¡Llegó papi! Señor, le quería dar las gracias por cuidar nuestra casita tan linda. Ven, ya les caí bien. ¡Qué sabor! Usted es lo que está picado con otro. ¡Picao yo con otro! Estoy así, de ganar el récord Guinness. Porque yo sí me he chollado las nalgas. Super bichillos. Esa es la clase de colada. ¡Con la pelota! ¡Qué equipo más malo! Si fue de este penal quedamos eliminados. ¡Métale, chifrijo! ¡Vamos! ¡Presión, presión! ¡Vamos! Presionado estoy yo, bichillo.